Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a un miércoles en el canal, si es que me estás viendo miércoles, no se olviden que miércoles y domingos hay nuevos videos siempre en el canal, así que no se los pierdan. Hoy día voy a hacer uno de los videos que siempre me piden que renueven el canal, que es maquillaje para principiantes, tanto recomendación de productos como tips y también tutorial de cómo aplicarlos, así que espero que les sirva muchísimo a las que están o iniciando en el mundo del maquillaje o están expandiendo su colección, quieren saber algo más del maquillaje o simplemente quieren ver otro video más de maquillaje de Katy. Y pues espero que les guste, si es así no se olviden dejarme un dedito arriba, hay que ver si llegamos con este video a 15 mil likes, ahora vamos a ver si las cats podemos hacerlo y sin tanta palabrería vayamos a ver el video. Ok, comencemos, por si acaso a lo largo de todo el video les voy a estar mostrando diferentes productos en una misma categoría para que ustedes tengan más variedad de escoger, obviamente son productos que a mi me encantan y que quiero recomendarles, todas son de baja gama porque como este video es para principiantes, los principiantes usualmente no tienen un gran presupuesto para estar comprando maquillaje, así que todos son muy fáciles de conseguir y son con precio apropiado para nuestros bolsillos. Lo primero que tenemos que colocarnos en nuestro rostro obviamente es la base, si tú tienes buena piel, o sea no tienes ninguna manchita, sientes que no los necesitas, tu piel es de color uniforme, pues sáltate este paso, la verdad no necesitas estar colocándote más productos que tú no necesitas, pero la parte de aquí de mi rostro no sé por qué se pone siempre muy rojita y pues yo siempre quiero emparejar mi color para que se vea mejor el maquillaje, así que lo que me voy a estar colocando, esta base es de Maybelline, se llama Fit Me, estoy en el color 120, esta base es muy fácil de usar, viene en una barrita, pero no es de cobertura muy alta, es como un baño de color, por así decirlo, muy ligero, hace que su color se empareje, difumina algunas manchitas, pero no es de alta cobertura, la que sí les recomiendo que es buenísima, 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 de hecho esta base es la primera que tuve en toda la vida y eso fue hace miles y miles de años atrás, soy un dinosaurio, pero pues es esta de Revlon, se llama Color Stay, yo la estoy usando en la que es para piel mixta a oleosa, soy en el color 150, esta es una muy 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 buena base, es matificante, te dura muchísimo tiempo en tu piel y es de alta cobertura, ahora ya viene con un dispensador, para mezclar la base en mi piel voy a estar usando esta esponjita que es de Real Techniques, ustedes pueden usar la esponjita que ustedes tengan, no necesariamente tiene que ser de esta marca, o estas esponjitas triangulares, o sus dedos, o la brocha, lo que para ustedes sea más fácil, pueden usar eso, simplemente lo voy a colocar en algunos trazos, en mi piel, no tiene que ser preciso para nada, obviamente, y luego lo mezclo. Ahora viene el corrector, si tu sufres de ojeras muy oscuras, o que están hinchadas, y necesitas un poco de ayuda en ese aspecto, o tienes algún barrito, alguna espinilla que quieres cubrir, para eso está el corrector, yo les estoy recomendando estos dos, este es de Catrice, se llama Liquid Camouflage, estoy en el color 010 porcelana, y este es un buenísimo, buenísimo cobertor, cobertor, corrector, porque te cubre muy bien las ojeras, te dura muchísimo tiempo en la piel, y pues está muy barato. Y el otro que les recomiendo es de Maybelline, se llama Instant Age Rewind, y estoy en el color Pear, también es muy bueno, te cubre bastante bien las ojeras, pero no es tan potente como este, no tiene tanta cobertura, y no te dura tanto tiempo, así que te prefiero a ti. Como verán, estoy colocando el corrector en forma de triángulo bajo mis ojos, porque eso va a aportar mucha más luz hacia el centro de mi rostro, y va a cubrir mejor las ojeras, y se va a ver más natural. Y si quieres hacer multitasking, y con este mismo corrector cubrir acné, o alguna manchita, te recomiendo que lo coloques primero en la parte de atrás de tu mano, para que las bacterias no infecten esta brochita, y luego estés exparciéndola por el resto de tu cara. También para que mi nariz se vea un poco más perfilada, voy a dibujar una línea recta, y también voy a trazar ligeramente mi mentón, para resaltar estas áreas. Otra función extra que le puedes dar a tu corrector, es usarlo como primer en tus párpados, para que la sombra tenga un producto al cual agarrarse, y te dure mucho más tiempo en tus ojos, y se vea mucho más vibrante los colores. Y también si eres pálida como yo, y tus párpados se les notan demasiado las venitas, como podrán ver, pues también va a cubrir estas venas, y no se van a notar a través de las sombras. A menos que tengas la piel seca, yo siempre, siempre recomiendo usar polvos compactos para sellar el maquillaje, porque realmente te va a ayudar a que prolongues el estado en el que has colocado la base, y el corrector, y que los óleos no traspasen. Y pues, la verdad, el que les recomiendo ahorita mismo es este de Maybelline, que se llama Matte Maker, estoy en el color Classic Ivory, y es muy bueno, pero el que prefiero es este, que es de una marca de cosméticos coreanas, que ustedes saben que siempre los productos vienen así súper lindos, la verdad, la calidad es muy buena de este tipo de cosméticos. Este me lo ha regalado mi mamá, ella compra, creo que por eBay los productos, así que hagan su búsqueda, porque realmente son muy buenos, son baratos, son realmente, realmente accesibles, y como verán, vienen en un empaque súper bonito. Los polvos, obviamente, les recomiendo colocarlo con una brocha, porque es mucho más fácil de aplicar. Este es de la marca Eco Tools, y lo compré en el Super. Específicamente en Wong, aquí en Lima. El siguiente paso es darle un poco más de dimensión a nuestro rostro, darle un poco más de profundidad, y para eso vamos a contornearlo. ¿Y con qué productos? Pues, la verdad, es muy variado. Por ejemplo, hay personas que usan este tipo de correctores, que son mucho más oscuros que su tono de piel. Este es de LA Girl, se llama Pro Concealer, y es en el color Beautiful Bronze. Y esto se puede colocar como si fuese un contorneador líquido en las zonas donde quieras crear una sombra. O también puedes comprar este tipo de bronzers, que la verdad no son satinados, no tienen brillo para nada, son mate, porque esto, como les digo, tiene que crear una sombra, y las sombras no son satinadas, ni tienen brillitos. También pueden conseguir polvos compactos que sean al menos 5 o 6 tonos más oscuros que su tono de piel, y esto también va a funcionar súper bien. Y para poder contornearnos exitosamente, lo que tienes que hacer es succionar tus mejillas, y de esta manera puedes localizar tu pómulo, pero si tú ya tienes los pómulos un poco más definidos, simplemente vas a enfatizarla. Vas a colocar mucho más producto en la parte de atrás, para que cree más dimensión, y que se vea como si el pómulo fuese un poquito más levantado en esta zona. Con este producto también podemos definir nuestra quijada, si es que tienes papada, puedes ocultarla, creando una sombra, y decir, no, no, yo no tengo papada, es sombra, no es nada. También vamos a contornear nuestra frente, para hacerla ligeramente más chiquitita. Y como este es un tutorial para principiantes, vamos a contornear nuestra nariz súper rápido, solo creando una pequeña sombra en cada lado. Ya, ahora vamos a colocarnos las cejas, realmente es buena que vamos a colocarnos cejas de otras personas, pero no, vamos a pintarlas, vamos a definirlas un poquito, pero si tú tienes buenas cejas y no necesitas ayuda en este departamento, pues sáltate este paso. Los dos que me gustan muchísimo son lápices para cejas, este es de NYX, se llama Micro Brow Pencil, y es en el color Taupe, y este es de Tony Moly, se llama Lovely Eyebrow Pencil, y estoy en el color 90. El lápiz es un poquito más grueso y tiene una consistencia un poco más cremosa. Siento que sin maquillaje de ojos las cejas se ven un toque agresivas, pero pues ahorita vamos a balancearlo un poco con un poquito de sombras y delineador. Hablando de sombras, un tipo de sombras que siempre recomiendo para principiantes, son las que vienen individuales, porque poco a poco puedes ir construyendo tu colección de maquillaje con colores que realmente te gustan, porque muchas veces compramos paletas de sombras y no todos los colores usamos, o sea, siempre tenemos unos cuantos que siempre estamos agarrando, pero hay un montón de colores que se quedan olvidados y técnicamente hemos pagado por esos colores por las puras, así que siempre vayan colocando un poquito de sombras de vez en cuando. Los que me gustan muchísimo son de L'Oreal, estas son unas sombras que son sueltas, y también unas que son buenísimas, son de Colourpop. Sé que por todos lados siempre la gente habla de Colourpop, porque las sombras son muy baratas, son muy pigmentadas, son muy 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 pigmentadas, duran muchísimo tiempo en los ojitos. Si es que van a estar colocándose pigmento, yo siempre recomiendo colocarlo con los dedos, porque hace que el color se vea mucho más opaco en su párpado. Como verán, son muy muy fáciles de mezclar, y eso que soy lo estoy usando mi dedo. Para iluminar la parte interna de mis ojos, voy a estar usando otra sombra suelta, este se llama Ice Latte, y como verán es una sombra muy bonita, preciosa, color champagne, y es un poco aperlado, es muy brillante, así que vamos a usarlo como doble producto, también como iluminador en las zonas de nuestros pómulos, y un poquito en la punta de nuestra nariz, y en el arco de cupido. Es buenísimo tener sombras de este color, porque pueden hacer multitasking, y usarlo para más zonas de su rostro. Para definir la cuenca de nuestros ojos, podemos usar el bronzer que usamos al comienzo, o también cualquier sombra café clarita que tengamos, para que sea como una transición, y se vea como una pequeña sombra, y no solo sea un solo párpado. Para este tipo de sombras, sí les recomiendo que se compren una brochita, de estas que son pequeñitas, son esponjosas, porque realmente las vamos a necesitar para mezclar el producto. Miren la diferencia que hace. Quiero darle un poquito más de color a mis ojos, así que voy a estar usando esta sombra de Colourpop, que se llama Lala. Como no quiero colocar tanto producto en mis ojos, voy a estar usando la misma brocha, pero si tú quieres una aplicación que sea así súper metálica y opaca, usa tu dedito. Siento que se me ha ido un poco el color dorado del comienzo de mis ojos, así que voy a volver a aplicarme un tantito, y lo voy a colocar en el centro. El delineador realmente hace la diferencia en tu mirada, en el maquillaje que estás usando, aunque sea una línea súper delgadita, sutil, o un poquito difuminada, realmente hace que tus ojos destaquen mucho más, así que siento que es un esencial para principiantes, aunque sea algo súper, súper sencillo lo que vayas a hacerte, realmente va a mejorar el maquillaje. Así que yo les recomiendo delineador en gel. Para mí es mucho más fácil usarlo, porque tienes mucho más control. Tú puedes coger la brocha con el que quieres usar el producto, tú puedes coger la cantidad. Siento que es mucho más manejable que un plumón, o cualquier otra variación de delineador. Este es de Maybelline, es el más barato y bueno que he encontrado en el mercado. Es en el color Blackest Black, y lo voy a estar usando con esta brochita que es plana. Ya en un video anterior de tips de belleza les enseñé este truco, que es muy fácil de usar, porque con esta brochita que es súper plana solo puedes colocarlo en tu ojo, y no tienes que estar sudando viendo que esté todo emparejado, porque esta brocha va a hacer todo el trabajo por ti. Voy a estar presionando la brocha ligeramente en el producto, y luego simplemente lo presiono y arrastro ligeramente hacia atrás, y luego hacia adelante. Como verán, este paso delineado ha sido súper sencillo de hacer. Obviamente si quieres un delineado de gatito, tienes que usar la brocha apropiada para hacerte el delineado, que es así, estas que son súper delgaditas en forma de ángulo. Como verán, en un 2x3 ya tenemos nuestros ojos delineados súper lindos, así que no hay por qué tenerle miedo. Lo siguiente obviamente es la máscara, para hacer que nuestras pestañas se vean mucho más largas y voluminosas, y si tú quieres darle un pequeño boost a tus pestañas, obviamente usa el enchinador o una cucharita. Las máscaras que les voy a estar recomendando en este video son estas dos. Esta es de Maybelline, se llama Lash Sensational, y la brocha es de plástico. Luce así, sirve muy bien para separar mucho las pestañas. Y la otra es de L'Oreal, se llama Voluminous Carbon Black, y esta es súper buena si quieres realmente definir tus pestañas, hacerlas muy voluminosas, muy grandes. La brocha es de pelitos sintéticos, y esta es la que voy a estar usando ahorita. Si tú deseas, puedes usar una mezcla de brochas o de máscaras de pestañas. Y una vez que ya se haya secado un poquito la primera capa de máscara, vamos a estar usando la segunda. Y ahora toca el labial, así que les voy a estar recomendando tres de mis favoritos. Estos dos son labiales, y este es un Liquid Lipstick, este es de Revlon, y es en el color Forever Eternity. Y estos dos, que pues este lo uso muchísimo, muchísimo, este siempre está en mi cartera, es de Milani, y se llama Nude Creme. Este es un Rosita Beige, que es muy natural, es muy sutil, es como un baño de color muy bonito en tus labios. Y este es uno nuevo añadido a mi colección, es de L'Oreal, y se llama Naomi's Delicate Rose. Y es, uff, precioso. Es muy parecido al anterior, pero siento que este es un poquito más rosita, con un tonito de durazno, así que lo estoy usando muchísimo, porque ahorita en Lima es verano, así que siento que es perfecto para este tipo de colores. Y de vez en cuando mezclo un poquito de este, si es que siento que es muy rosita por el momento. Mucho, mucho mejor. Y este es el resultado de estos dos unidos. Y pues eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado bastante este video, y les haya ayudado a algunos un poquito con los tips, trucos y tutorial que les acabo de mostrar. Si es así, no suelen dejarme un dedito arriba, y si intentan recrearlo, por favor, tómense una fotito, y súbala a cualquiera de sus redes sociales, usando el hashtag CatStyle, que como siempre, ese es nuestro hashtag, que nosotras estamos usando, cada vez que ustedes se toman una fotito, que estén recreando sobre cualquier contenido, que yo subo en el canal, porque la verdad me encantaría verlo, me encanta la verdad ver como ustedes recrean, ya sea un outfit, un peinado, o maquillaje, me hacen el día, me hacen la mujer más feliz del mundo, así que háganlo, si es que lo recrean. También tenemos un segundo canal, si aún no se habían enterado, que es de lifestyle, que estoy subiendo todos los viernes, así que suscríbanse, voy a dejarlo como link en la parte de abajo, para que estemos un poco más comunicadas, y pues ya, espero que nos vemos en la próxima, que va a ser el domingo. Nos vemos en ese entonces. Bye.